Es este... Bananananana Bananananana Banan... Oye... Si? Y como puedo decir mis últimas palabras si ya me mataste? Últimas palabras? Ok Mis últimas palabras son... Chao! Ok, 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 mejor corro a mi casa Ok, este es mi personaje que enraya más uso De las plantas Ok, vale ¿Como es que me lo había quitado? Mira, lo tengo pu... Eh... Eh... ¿Como yo sé? ¿Como yo sé que tu ves Gravity Falls? A mi... A mi... Yo también Yo iba a decir a mi también Sabes que voy a poner música Pongo otra Pongo otra Ok Ok Eh... ¿Tú escuchas Spotify? Porque yo sí Es la manera más fácil para poner música Es la manera más fácil para poner música En Playstation Es la manera más rápida Sí Y Que ¿A que no está HERE? No sé, no sé, no sé evo Ah... eh ah 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 ¡No! ¡Yo te mandé! ¡Boo! 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 ¿Por qué? ¿Sí? ¡Boo! ¡Mira mi máscara! ¿Eh? ¿Nada? ¡Boo! 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 Porque yo no sé qué significa! ¡Boo! ¡Boo! en mi casa no es muy fea en mi casa un poquito lo acaba de tirar al carro soy izquierdo porque te estoy diciendo que soy izquierdo y tú eres izquierda o derecho izquierdo o derecho algunos izquierdos son más inteligentes que los derechos te estoy solamente diciendo que? 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 Ve a las personas que Ve a las personas que estoy siguiendo Y encuentra a Payne 187 Después Raya 187 Ella es tu amiga Porque Ella no la ha visto Desde antes de mi cumpleaños Y cumplí en agosto 31 No se ha conectado Por muchos meses Ella es de Estados Unidos Y sé por qué no está conectada Ajá Ella no me ha enseñado inglés Solamente Que yo digo Soy de Estados Unidos Pero Tengo quien Es de Dinamarca Y me enseña inglés Mi abuelo Me morí Mi amigo no se ha conectado Bueno Mi amigo no se ha conectado No se ha conectado En un día ¿Qué? Y mira Mi papá Mi papá Mi papá no se ha conectado Hace 28 días Mi amigo no se ha conectado Hace 20 ¿Qué? Yo también ¿Qué tal si jugamos Algo? ¿Qué tal si jugamos? 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 Quiero jugar minijuegos ¿Quieres jugar multiplayer o...? Enrayad mi juego Enrayad mi Playstation Está en inglés ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Guau! Parece que hay un eco ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco!